Bueno, presentamos la Moringa en Sociedad, que es un cultivo que viene de Asia y también presentamos las instituciones que están llevando a cabo el desarrollo de la Moringa en Misiones, que en este caso es la Cooperativa Moringa Incluye y la Estación Experimental Moringa en Posadas, apoyados por la Subsecretaría de Acción Social. Hace un tiempo se viene trabajando en la provincia con este cultivo. Sí, nosotros hace siete años que venimos desarrollando Moringa, pero realmente tuvo un impulso y un apoyo estatal, un impulso estatal desde la Subsecretaría cuando fue declarada como Cultivo de Interés Provincial. ¿Se comercializan? Hay un mercado informal de la Moringa en este momento, que es el que trabaja la cooperativa. Lo que pasa es que nosotros qué intentamos. Intentamos demostrar primero que la Moringa crece en Misiones. Después intentamos demostrar que los valores nutricionales y las propiedades de la Moringa en Misiones se mantienen. Para eso la cooperativa plantó en diferentes lugares y vio que crecía. Ahora se hizo una estación experimental con todo un seguimiento profesional y se determinó que todo lo que se dice en la bibliografía en Misiones se repite. Entonces estamos muy emocionados y eso queremos contar. ¿Y qué bondades tiene esta planta? Es un superalimento. Pensamos que la Moringa puede llegar a ser el soporte nutricional de toda la producción ganadera de Misiones. laisser la Misiones Itales. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.